Hola, mi nombre es Mariana Mansilla, vivo en el municipio de Caraparí, que queda al sur de Bolivia. Estamos en el departamento productor del gas y del petróleo. Y en Caraparí tenemos justamente los pocos petroleros de San Alberto y otros que también, no me acuerdo muy bien, donde están exactamente, pero lo más cercano aquí a mi municipio es de San Alberto. Donde producimos justamente el gas, los traemos de ahí. Y también está cerca de Yacuiba, donde tenemos una resinería de gas que están en proyecto. Y pues somos frontera con Argentina. En Bolivia se conocen muchos platos o formas de preparar la sopa de maní. Muchas versiones, digamos, del plato de sopa de maní. Entonces, en Bolivia tenemos una sopa de maní con fideo, una sopa de maní con arroz, otra sopa de fideo con papa frita, otro con papa hervida. Entonces, nosotros, o al menos yo, les voy a enseñar a hacer la sopa de maní base, que es justamente una sopa de maní con papa hervida, con el fideo también hervido, para que no se complique mucho y sin papa frita. Si no, vamos a utilizar la cebollita de veteo. Poco a poco les voy a ir mostrando cómo integrar los ingredientes. En este caso, las especias, las gorduras y, bueno, los ingredientes completos, cómo vamos a ir colocándoles y el nivel de fodo que necesitamos. Para hoy, hemos decidido hacer una sopa de harina criolla. Pueden ustedes utilizar pollo o carne de vaca, con un huesito de preferencia, si no tienen ninguna. Ahora les voy a mandar un saludo a todos los que están viendo, en especial a nuestros de Manos de Espón. Bien, enricemos, entonces, vamos a pasar a traves, lo primero, que son los ingredientes. me acompañan un poquito, como estamos solas, nos vamos a grabar solas, pues voy a grabar para empezar los ingredientes, tenemos acá la papa, tenemos el fideo como les dije de selección de ustedes, tenemos las verduras y el maní como pueden verlo acá los tengo así, por ese caso el maní tiene que ser crudo, tiene que estar pelado, limpio y tiene que estar licuado, o sea molido, pueden molerlo en batán, como lo llamamos acá, es una piedra de moler, lo pueden hacer en licuadora, como yo lo hice, veamos como queda re finito, es más recomendable en licuadora, en extractor no creo, porque creo que queda mucho más grumoso y quedan más residuos, entonces nosotros vamos a utilizar justamente esto, y lo que ven acá es el caldo de gallina criolla, nosotros lo hicimos cocer antes, por qué razón, porque la carne de gallina criolla es súper durita, entonces unos minutos antes hay que hacerlo cocer, ven, como pueden ver aquí, nuestro caldito, para aumentar, y ya acá lo tenemos hirviendo la olla, a esta olla le hemos agregado por lo menos, yo cocino para cinco personas en esta olla, así que voy a agregar los ingredientes poco a poco, lo primero que vamos a hacer es agregar tema, recuerden bajarle el caldo, perdón, la calda de gallo, y si están cocinando en una aleña, por favor, consideren bajarle el caldo, con mucho cuidado, con la ayuda de una cucharita, vamos a agregar un poco, este caldo ya puede tener las presas de la carne, o del pollo, si ustedes tienen un pollo que no sea criollo como el mío, sería un pollo de granja, entonces ustedes lo echan el pollo, lo hacen bien poquito, lo echan el maní, el maní debe cocer por lo mínimo, unos 15 a 20 minutos, mínimo, mínimo, mínimo 15 a 20 minutos, porque como les digo tiene que estar bien cocido, hay que tenerlo, caldo, recuerden bajarle, a esto le vamos a agregar, las verduras, el marrón, las cebollas, las zanahorias, un apio, si gustan, si no les gusta, una oreja, pueden usar cilantro igual, y le vamos a poner un diente de ajo, si ustedes gustan, la cebollita, la cebollita del dedo, la vamos a usar como decoración, muy bien, por lo mínimo, y vacío, en que momento vamos a echar nuestra papa y nuestro video, como pueden ver, es así, vamos a esperar al que dé un hervor de 15 minutos a 10, y encima un tiempo por ahí. Como pueden ver, ya pasaron unos minutos, y el video ya está cocido, la papa igual, ya está cocido, 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 ahora vamos a echar el palillo, recuerden que no se necesita mucho, porque esto tiene bastante, menos de una cucharilla, puede ser mitad de la cucharilla, vamos echando, un poco más, lo disolviendo, si no pueden encontrar la porcuma o el palillo, no importa, porque igual la sopa de maní sigue teniendo ese mismo sabor, así es muy delicioso. Un poco más... Un poco blanco, pero no totalmente blanco. La cantidad es al gusto de cada uno, algunos le echan más agua y más calido, sale mucho más caldoso, en esta casa nos gusta así, puedes echarle más agua si es que se ha reducido mucho la cantidad del caldo, pero recuerda echar agua caliente, es decir, pones agua a calentar y cuando esté burbujeando, hirviendo, recién agregas, si no, solo si necesitas, si no necesitas, no necesitas aumentarle agua. Y está lista nuestra sopa de maní para servir. Una sopa de maní para servir. Una sopa de maní para servir. Ustedes dirán por qué sigue hirviendo si ya se apagó. Las ollas de barro o cerámica aquí son muy, muy calientes y muy buenas para cocinar. Ahora, a este plato, aprovechamos el loquita billete. Listo, para la comida. Adiós, nos vemos en la próxima.